de burlarte de que no se nos va la luz. Mira, mira, yo tengo luz, yo tengo luz, tengo agua y tengo todo lo que necesito en Venezuela en este momento. Hola, mis amores, buenos días. Bueno, yo sigo con la polémica porque es que a las personas hay que, digamos, ponerlas, creo que en su lugar o hacerles ver las realidades que ellos no quieren ver. Hay que hacerles entender a esas personas que dicen que tienen agua, que lo tienen todo, que tienen luz, que tienen todo lo que necesitan, es porque esas personas pueden tenerlo, porque esas personas económicamente, socialmente, su estatus no se puede comparar con eso que acabamos de ver ahora. Entonces, pues, que Venezuela es bella, claro, mi país es hermoso, yo lo amo, Dios bendiga a mi país. Yo amo Bahía de Cata, yo amo el Cerro del Ávila, el majestuoso Ávila, esos atardeceres tan hermosos, amo Puerto la Cruz, amo Mérida, yo amo Venezuela, amo los medanos de coro, amo un alma llanera, amo el canto a Caracas, amo el Boulevard de Sabana Grande, la Torre de la Previsora, esa torre tan emblemática, las torres de Parque Central. Yo amo mi país, pero yo no seré jamás esa madre que por ese amor de madre alcahuetea a sus hijos, esa madre que viendo que su hijo es un ladrón, un malandro, un asesino, ella toda su vida lo va a defender, porque ese es su hijo. No, pues yo no entro en ese clásico, señores, porque yo amo mi país, mi país es maravilloso, pero tengo que reconocer que mi país ahorita no es el país que yo dejé. La delincuencia, el malandraje, el peligro que hay de salir a la calle con un teléfono celular, el peligro que hay de salir en el metro de Caracas, de que te roben, de que si no tienes lo que ellos quieren te meten un tiro. Esa es la realidad que muchos como tú, Marcos Michetti, no quieren entender y no quieren aceptar, porque tú vives tu realidad.